Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La profesión la he dividido en dos partes. La primera, vamos a hablar un poco sobre la biología del murciélago, que es fundamental para identificar las especies en el arte maya, que se vuelven un tanto complicado y, posteriormente, sus significados en la biología. Bueno, a continuación. Al beber sangre no sólo garantizamos nuestra sobrevivencia, sino experimentamos un placer más allá de cualquier restricción. En el pensamiento mesoamericano, profundamente religioso, se aprecia una gran cantidad de seres que poseen fuerzas y poderes sobrehumanos. Entre ellos están los animales, los cuales desempeñan un papel importante, llegando a convertirse en cierto momento en hierofanías, es decir, en una manifestación de lo sagrado. Con esta connotación encontramos varios animales como el jaguar, la serpiente, las aves y el murciélago. Precisamente este último ser misterioso y enigmático, oculto en las sombras de la noche que hace de ella su reino y es capaz de extraer la sangre de un ser humano, es el tema de esta presentación. Recordamos que el murciélago es uno de los animales más extendidos en el mundo y que en el área maya existe una gran variedad de especies. Por ello, al murciélago lo vemos representado en distintas culturas. En Mesoamérica, su imagen es evidente desde el preclásico en el espléndido pectoral del murciélago de Monte Arbal, Oaxaca, hasta el postclásico en el altiplano central, con la magnífica escultura de barro descubierta en el poblado de Ameca-Ameca y que actualmente se exhibe en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. De igual manera, en el área maya está presente en vasijas, inteles y esculturas, así como en códices y diversos textos coloniales de tradición indígena. Por otro lado, cabe destacar que el murciélago fue tomado como emblema de ciudades, tal es el caso de Copán en Honduras, además de que varios poblados llevan su nombre. Por ejemplo, Cienacantán, en Chiapas, y Cienacantepec, en el Estado de México. Perdón, algunas voy a estar leyendo y en otras pasaré rápidamente. Nuestra malformación de historiadorismo lleva así. La biología del murciélago, consideraciones generales. En el día, los murciélagos duermen en lugares seguros como cuevas, árboles huecos y ocasionalmente en los techos de las casas. Por la noche vuelan silenciosos en busca de comida. Este animal se localiza en la mayoría de los ecosistemas, en el trópico incluso llega a ser el mamífero más numeroso. Los quirócteros se clasifican de acuerdo con su alimentación. A pesar de ser considerados como uno de los más importantes depredadores de insectos, también son excelentes polinizadores y dispersadores de plantas. Pero también son los animales más maltratados por el hombre. Los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más grandes del mundo. Después del hombre, actualmente los científicos tienen registradas más de 900 especies de murciélagos, de las cuales 282 habitan en la América Tropicana. Estos extraordinarios animales son muy benéficos, pero a causa de supersticiones y miedos falsos, en varias partes del mundo están siendo exterminados. La gran mayoría de la gente cree que todos los murciélagos transmiten enfermedades y se alimentan de sangre. Pero en realidad son limpios y las leyendas de que son portadores de enfermedades perjudiciales son exageradas. Solo una especie de casi mil diferentes clases de murciélago en el mundo se alimentan de sangre de mamíferos. En la América Tropical existe el mayor número de quirócteros. En México, por ejemplo, se han localizado 137 especies, muchas de las cuales cumplen importantes funciones en el ecosistema tropical. En las áreas de sabanas y bosques, los murciélagos se alimentan de plantas y por este motivo son los principales polinizadores, que realizan un eficiente trabajo de dispersión de semillas, actividad que incluso resulta mayor que la efectuada por las aves. En este sentido, son importantes por la propagación que realizan de plantas comerciales y en buena parte las economías rurales de muchos países dependen de ellos. Además, los murciélagos son excelentes depredadores de insectos nocturnos, muchos de los cuales constituyen serias plagas para los cultivos agrícolas. Existen datos de que un solo murciélago se ha llegado a comer hasta 1.200 mosquitos en una hora. Estudios recientes también han demostrado que un millón de estos animales destruyen 10 toneladas de insectos por noche. A diferencia de otras regiones del mundo, América Tropical es el hogar de varias especies endémicas. Por ejemplo, los quirócteros que pescan y los que se alimentan de ranas, a las cuales se identifican por su cruel característico. En cuanto a su evolución, se cree que los murciélagos aparecieron hace más de 50 millones de años. Existe una hipótesis de que evolucionaron de mamíferos pequeños con membranas entre sus brazos y piernas, unidas a rotados del cuerpo, las cuales les permite planear. Con el paso del tiempo, los brazos y los dedos de sus manos se fueron alargando conjuntamente con las membranas que los unían, hasta convertirse en verdaderas alas para poder volar. Esta evolución les permitió perfeccionar la captura de sus presas. En cuanto a su clasificación, los murciélagos pertenecen al orden quiróctera, la cual se divide en dos subórdenes, microquiróctera y megakiróctera. Todos los murciélagos que viven en el continente americano forman parte de la suborden microquiróctera. Su anatomía es muy parecida a la de otros mamíferos, con la excepción de su notable adaptación para el vuelo. Veamos a continuación cada una de las partes anatómicas del murciélago, que con posterioridad nos ayudarán a identificar su imagen en el arte mesoamericano, y así entender su simbolismo. Las alas. Su diseño es muy similar al de nuestras manos, pero con proporciones diferentes. La superficie del vuelo de lana es una membrana flexible que se adhiere a los lados del cuerpo. Otra membrana, denominada urapataje, se localiza en los miembros posteriores. Algunos murciélagos tienen una espuela tartatinosa que se ubica en su talón, la cual le permite soportar dicha membrana. Las membranas son de piel muy delgada, pero elástica y altamente resistente, sobre todo a las rasgaduras causadas por espinas o ramas. Las alas de los murciélagos tienen muchas venas que transportan oxígeno y nutrimentos a los músculos y les ayudan a perder calor durante el vuelo. La cabeza. Existe una gran variedad interespecífica, lo que nos indica los distintos métodos que tienen los murciélagos para obtener o capturar la comida. Sus ojos, aunque la mayoría de los murciélagos pueden ver, los microquidócteros navegan principalmente por orientación acústica, la llamada ecolocación. Y por eso tienen ojos muy pequeños. En general, los rugívoros y nectívoros tienen ojos más grandes que los insectívoros, porque usan la vista en combinación con el olfato y con la ecolocación para encontrar la comida. Las orejas, para los microquidócteros, presentan una amplia variedad de formas y tamaños. Se piensa que esto se debe a las distintas maneras que estos animales tienen para captar las ondas de los sonidos. La oreja se compone de dos partes principales, la pina y el trago. Este último es una proyección de piel que aumenta la captación sonora y que a su vez sirve para su identificación taxonómica. La nariz y las volaciones faciales, algunos de ellos tienen infracciones inusuales con arrugas, aletas de piel o protuberancias en la cara, nariz y lábio. Una característica común de los rugívoros en América tropical es un ala de nariz llamado apéndice nasal en forma de lanza que sale y sube de la nariz y que se cree puede ayudar a la orientación o para concentrar olores cuando este animal busca las flores maduras. Los miembros posteriores, la mayoría no los utiliza para la función locomotora. Sus rodillas tienen un giro de 180 grados, mucho más que el giro de las muestras. Esto les permite controlar las membranas del vuelo. Sus miembros posteriores han sido modificados para poder colgarse. Sus patas normalmente son pequeñas, con dedos largos, garras filosas, lo que les facilita adherirse al techo. El pelo, con excepción de las membranas del vuelo, la mayoría de los murciélagos están cubiertos de pelo, el cual les sirve para preservar el calor. Lo mudan solamente una vez al hábito. En cuanto a su alimentación, sabemos que en el principio eran insectívoros, pero con el paso del tiempo, los procesos evolutivos generaron sus distintos hábitos alimenticios. Y se clasifican en insectívoros. De la gran mayoría de especies de murciélagos, el 70% se alimenta de insectos. Un recurso abundante y nutritivo los cazan en el aire, las hojas, las ramas o los troncos de los árboles y el suelo. Sobre todo, escarabajos, bolillas, moscas, zancudos, termitas, grillos, arañas, escorpiones y otros artuopos. Atrapan a sus víctimas utilizando su sistema de sonar. Este tipo de murciélagos pasan largos periodos explorando el aire en busca de insectos voladores entre las plantas. Algunos cuelgan su cabeza hacia abajo y usan su sensible oído para localizar las presas que pasan por su territorio. Utilizan una gran cantidad de técnicas para atrapar a sus presas en el aire. Capturan a los insectos pequeños directamente con la boca o utilizan sus alas como raquetas con las que desvían los insectos hacia ella. Algunos otros tienen una membrana grande entre sus patas posteriores que usan para aprisionar insectos. En este caso, cuando el insecto está en la membrana, el murciélago baja la cabeza para tomarlo y ejecuta una voltereta en el aire. Los artuopos de mayor tamaño son llevados a lugares donde el murciélago le remueve la cabeza, las patas y las alas antes de comer la porción abdominal, que es la más suave. Se sabe que este tipo de quirócteros puede comer casi la mitad de su peso cada noche. En este sentido, son los más importantes depredadores de artuopos. Los frugívoros. Este tipo de murciélago se alimenta de una amplia variedad de frutas silvestres. Son atraídos por las frutas maduras y cuando las pueden transportar. Toman una y vuelan a otro árbol donde comen la porción suculenta y descartan la piel y las semillas. Este comportamiento ayuda a la dispersión de las semillas de los árboles a otras áreas, lo cual es muy importante porque muchas semillas no pueden crecer cerca de la planta madre. Los dentívoros. Estos se alimentan del néctar y polen, tienen el hocico pronunciado y su lengua larga para introducirla en las flores. Muchas de las plantas dependen de los murciélagos para su reproducción y han desarrollado flores especiales para creerlos. Una gran cantidad de flores son de color blanco, las cuales producen olores especiales y por la noche se agregan gran cantidad de néctar rico en azúcar. Estas flores solo son receptivas sexualmente por la noche y caen o se cierran en la mañana, por lo que únicamente los murciélagos son capaces de polinizarlas. Cuando las flores son visitadas por los murciélagos, estos al alimentarse rozan los órganos reproductores de cada flor y su cabeza, carrillo y hombros se impregnan de polen. Conforme se mueven de planta en planta, efectúan una polinización cruzada muy efectiva. Los carnívoros. Este tipo de murciélagos se alimentan de ranas, lagartijas, roedores pequeños, aves e incluso otros murciélagos. Algunos de ellos suelen agregar a su dieta insectos y frutas. Su hábito alimenticio consiste en comer peces, tiene extremidades largas con garras enormes. Sus dedos tienen uñas largas, agudas y en forma de ganchos. Para pescar el murciélago vuela sobre la superficie del agua y por medio de un sistema ultrasonico detectan las ondas. Si llega a descubrir un pez, mete sus garras en el agua y atrapa a su presa, la cual es llevada de inmediato a su boca. El murciélago pescador puede comer de 30 a 40 peces pequeños cada noche. Los hematófagos. Su dieta consiste en sangre. Esta costumbre la practican tres especies, de las cuales solo una se alimenta de la sangre de mamíferos y la de otros dos con sangre de aves. El vampiro común o desmodo rotundo puede llegar a convertirse en una plaga, pues la cría de ganado doméstico ha crecido y ofrece a este tipo de murciélagos una copiosa fuente de alimento. Para alimentarse de su víctima, los vampiros hacen una pequeña incisión que sangra libremente a causa de la acción de un anticoagulante presente en la saliva del animal. Esta información la tenemos mucho con los viajeros. Hernán Cortés, Oviedo y Valdés y Benzomi mencionan que sus compañeros eran mordidos en las yemas de los dedos o de los pies y que no se despertaban, solamente se daban cuenta que estaban desangrando. Y algo interesante que yo descubrí, y es una invitación para que se acerquen al libro, los estudiosos de la obra de Bram Stoker, Drácula, me comentaron que en su biblioteca estaban estas obras y que buscara en la bibliografía si podía encontrar estas referencias y justo ir con ellas. Entonces, a partir de todo lo que se sabe en Europa, de estas personas que tienen el gusto por la sangre de Vlad el Empalador y con todo lo que está llegando de América a esta Europa oriental, es como se empieza a gestar el mito de Drácula. Bueno, vamos a ver un poco las piezas mesoamericanas, las obras de arte que hay. Voy a empezar a destacar las que están en Montalbán, en Oaxaca, en este espléndido pectoral de Jalem, más llamado máscara del dios murciélago, ni es una máscara ni es un dios. Hay que empezar a aclarar eso, es una investigación que me llevó varios años, no me permite afirmar que se trate de un dios, es una manifestación de lo sagrado, está presente con otras deidades como el de la muerte, pero no recibe un culto como tal. Más bien, los grupos mesoamericanos querían obtener su poder, su capacidad de vuelo, de estar en el interior de las cuevas para comunicarse con sus dioses. Sabemos que el conocimiento en el mundo maya recibe el inframundo. Y muchos de los charranes, de los sacerdotes, vamos a ver que aparecen dibujados con alas de murciélago, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos esta pectoral de Jalem. Muchos me podrán decir que no le alcanzan a ver los rasgos de murciélago, sino más bien de pelino, de jaguar, por los colmillos, pero el apéndice nasal que aparece en su entrecejo es lo que me permite identificarlo de manera inequívoca con este animal. Y recuerden que este fue una de las piezas que se robaron de musanto porque felizmente se pudieron recuperar. Yo revisé los informes de Acosta cuando se descubrió el pectoral, y esto también me permite afirmar que no es una máscara, sino precisamente un pectoral que se me contó a la altura del tórax. Y la otra es que en un copán en Honduras, entre los mayas, los gobernantes copanecos lo llevaban como insignia de poder. Y otra, algo más que me atrevo yo a proponer con este pectoral es que estas tres tecelas que le cuelgan, yo no he hecho la arqueología experimental, lo han hecho en otras máscaras mayas, tienen el sonido como de campanas. Seguramente los sacerdotes, los gobernantes mayas, al cortar este pectoral, anunciaban su presencia con su zona, con el hecho de aparecer ahí. En Oaxaca vamos a encontrar muchísimas representaciones de murciélago, aparecen garras de murciélago, aparecen hembraceros, aparecen en estas urnas, vean el apéndice nasal que está en medio de las orejas, y algo interesante es que los epigrafistas para esta zona, no sé si se acercan, el cursor, aquí aparece un glifo que han leído como éxito, que es sangre. Entonces, los habitantes de Oaxaca perfectamente sabían que estos animales se alimentaban de sangre. Esta es una vasija de colima, podemos hacer un mapa de representaciones de estos animales, aparece en esta vasija, y aparecen muchos representados de forma naturalista, y sobre todo exhibiendo siempre el miembro viril, que es uno de los apartados de mi trabajo, que es el murciélago y la sexualidad, vamos a encontrar que tiene esta convocación muy, muy marcada. Esta es la escultura de barro que les mencionaba al principio, que está en el Museo del Templo Mayor, que claramente, si ustedes recuerdan la anterior imagen de Oaxaca, tiene todos estos rasgos, tiene un estilo completamente oaxaqueño, el collar que porta, lleva una especie de fémures colgando en esas especies como de campanas, y también lleva los grifos, los grifos de sangre. Aquí está una caja, donde, una llamada caja de los murciélagos de la noche, tiene arañas, tiene, y este murciélago. Cuando inicié una investigación de el murciélago, por mi formación de historiador, yo empecé a buscar las menciones de este animal en sus obras escritas, y lo encontré en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los mayas quichés, se menciona que los gemelos míticos juegan a la pelota, y este ruido infala a los señores del inframundo, los invitan a jugar en este sector, y los someten a varias pruebas. Una de ellas es en la casa de los murciélagos, Soxijan, y es habitada ahí por un enorme murciélago llamado Kamasox, el murciélago de la muerte, que decapita a uno de los gemelos. Recuerden que los gemelos después se convierten en el sol y en la luna. Este mito, yo, entre los mayas, no lo he encontrado representado. No así, en estos códices del área de la mixteca Puebla, encontré estos personajes ataviados con murciélagos, ustedes pueden ver ahí claramente las alas, el apéndice en la sala en forma de cuchillo, con estas cabezas de decapitados, y bueno, no solamente fue esta la única imagen que encontré, me aparece en otros del grupo Borgia, en el que hierba la maya. Aquí en particular me llamó la atención que no solamente está decapitando, sino lleva un corazón en una de sus manos. seguramente los grupos mesoamericanos no solamente lo relacionaron con el sacrificio por decapitación, sino también la extracción de corazón. Uno más aparece en el Códice de Puebla, lleva colgada la cabeza de un decapitado, y está con un con el Dios de la muerte. Aquí es interesante porque en el arte maya vamos a ver que esta deidad, el descarnado, el flatulento para los mayos yucatecos, una jao para los mayas quichés, se le recibe el nombre, vamos a ver que les presta parte de sus atributos. En este sentido no puedo decir que se trata de un Dios, sino más bien de que es compañero o sirve a esta deidad de la muerte. Algunos investigadores habían mencionado que esta imagen también aparecía en el Códice de Pututepetongo o Porfirio Díaz, que gracias a varios colegas tuve la oportunidad de ver el original en las bodegas del Museo de Antropología y asesorarme que efectivamente estaba ahí representado un murciélago y aquí está cayendo un corazón, pero también pertenecen a la misma región de Mistecapuebla. Y algo interesante es que yo propuse a raíz de estas imágenes que los que están aquí representados hasta antes de saber de los grifos de Eximón para Oaxaca que están relacionados con los quirócteros hematófagos los que se alimentan con la sangre. Y este espléndido plato procedente de Balancú Campeche me confirmó esta idea. Si ustedes alcanzan a ver en la imagen son cuatro murciélagos que seguramente están simbolizando los cuatro rumbos del cosmos sabemos que el inframundo también tiene este tipo de ubicación el centro en la quinta dirección perfectamente marcada en medio pero lo llamativo de esta imagen son los chorros de sangre que están arrojando de su boca. Entonces esto me permite afirmar que los grupos mesoamericanos en este caso los mayas en concreto diferenciaban o conocían las distintas especies de murciélagos y esto porque vamos a ver que hay otras representaciones en las cuales perfectamente se pueden asociar con los metívoros que se alimentan con el metálogo de las flores. Bueno esta vasija también que se encuentran en un cerco en Guatemala es una serie de ritos una serie de ritos chamánicos de personajes que se están autosacrificando como que vemos en esta parte que se está autodecapitando esto normalmente no sucede por eso se piensa que son durante la embriaguez se efectuaban esta muerte y renacimiento como ha postulado Mercedes de la Garza y del otro y del otro lado vemos un personaje con una capa que semeja las alas de murciélago en un principio Martailla Najera que fue mi asesora de este trabajo me dijo ojo no empieces a ver murciélagos por todos lados ok Martailla no son murciélagos pero si observamos detenidamente la máscara que lleva en la parte superior este personaje se ve claro se ve muy claro el apéndice en la sangre característico de murciélago entonces aquí está un chamán vampirizándose si me permiten la palabra o transformándose en un hombre murciélago o sea que Batman entre los grupos mesoamericanos ya era un éxito desde hace muchos muchos años y no solamente los grupos mesoamericanos tuvieron este animal en su promisión también me han comentado algunos colegas que en Colombia entre los caidonas se han encontrado representaciones de este murciélago y la literatura de los cronistas de la época mencionan que los caironas en particular se levantaban o se colocaban estas piezas de oro en la nariz para simular el apéndice nasal de este animal y en este entierro que fue publicado recientemente por la National Geographic aparece este personaje todo completamente decorado de murciélago y bueno también las representaciones en el arte maya me lleva a encontrar otros significados del murciélago no solamente está relacionado con la muerte con la noche con la oscuridad con la sangre sino también con la vida sabemos que en el mundo mesoamericano la vida está ligada sustancialmente a la muerte y estas representaciones de Copán en Honduras aparece este personaje con alas de murciélago con el glifo Kimi en el pecho que es el símbolo de tanto por ciento para nosotros de muerte y exhibiendo el miembro viril evidentemente en la presentación del órgano masculino sabemos a nivel universal que es símbolo por excelencia de fertilidad de vida en fin y encontré muchísimos ejemplos tal vez las vasijas tipo Códice del Petén guatemalteco son las más hermosas y también las más haciadas donde aparece una gran cantidad de personajes transformados en murciélago y mostrando el miembro viril a todo lo que era vean este lo podemos autoritarizar como el orgulloso ¿no? en los ojos de muerte característico del dios de la muerte vean como los dioses mayas se fundan se prestan sus atributos de ahí de que de repente se vuelva confuso su identificación todas estas proceden de un sitio que se llama Chamá en la alta Verapaz en Guatemala ahora sí ya me podrían dar la razón si son o no murciélagos ya empiezan a aparecer ya mucho la representación y bueno estos animales los quirópteros que aparecen aquí representados con el miembro viril yo los estoy asociando con los nectívoros con los que se alimentan con el néctar de las flores porque me encontré varios mitos mesoamericanos recuerdan este de de Quetzalcóatl cuando él eyacula sobre una piedra de ahí nace el murciélago y lo manda a morderle la burba a la diosa Xochiquexa con esta con esta acción nacen unas flores que no huelen bien según el mito y lo que yo la forma en que lo interpreto es que el murciélago es el que le otorga a la mujer la capacidad de procrear y ella a raíz de ahí vienen los nacimientos y algo interesante cuando una colega estaba revisando mi texto en la correctora de estilo me dice oye que chistoso tú mencionas aquí un mito entre los taidonas que dicen que una muchacha es fértil cuando un murciélago la anda rondando y casualmente dice yo que soy de Veracruz mi nana me decía que si alguien me llegaba a descubrir que estaba yo menstruando que dijera que un murciélago me había mordido y los taidonas tienen un rito de hacerle la primera ofrenda de semia y de sal y de la primera menstruación al murciélago no hacerlo puede provocar abortos o malformaciones y es algo que aún se continúa en otras regiones de nuestro país y además entre los grupos actuales entre los auxiles aparece el mito de un negro en el carnaval de Sinacantán aparece un personaje todo vestido de negro y llama la atención porque siempre molesta a las mujeres habla en doble sentido y se roban las mujeres en la noche las mujeres son abusadas por este negro cuya característica es que tiene un miembro viril enorme y después las mata entonces cualquier relación con esta representación es en el arte maya pues por ahí va les digo encontré muchísimas imágenes de estos seres en el arte maya tal vez son las más hermosas unas de forma muy naturalista aquí con el bifote adván que decorre su cuerpo es de oscuridad de muerte y esta este hay estas volutas de humo que yo interpreto como el aliento propio de los seres del inframundo entre los nahuas aparecen varios mitos donde hay varias festividades donde aparecen personajes vestidos como murciélago y están también muy relacionados con la fertilidad son danzas en forma serpentina Michelle Grovich las ha interpretado como rituales de fertilidad y bueno ya una de las últimas representaciones que encontré de estos murciélagos son estos escribas con alas también Marta me decía bueno primero hay que ver si efectivamente son a las de murciélago su esposo es biólogo y se dedica a estudiar las mariposas vamos a preguntarle si son de este animal y efectivamente hicimos la comparación vean que las mariposas sus alas están divididas en dos y las de los murciélagos es una sola pero ¿por qué los escribas mayas tienen estas alas? pues seguramente necesitan de estos atributos de este animal para entrar al inframundo para entrar en contacto con sus dioses y llevar el conocimiento a sus pueblos y plasmarlo en estos códices que aparece aquí representado de piel de jaguar y si no me creen esta otra pieza me corrobora esa idea donde aparece un escriba dialogando con un museo el escriba lleva su pluma y su caracol que son propios de estos personajes y aquí otra más donde aparece un escriba enmarcado por 36 cabecitas de murciélagos también no quiero dejar pasar que en algún momento a mí me llamó la atención de este pectoral de Oaxaca donde se fusiona el felino con el murciélago porque aparecían murciélagos jaguares en el arte maya también encontré murciélagos jaguares y los mitos de los el tabasco de entre los chuntales hablan de cierto subbanán jaguares murciélagos que son animales muy poderosos que tienen la capacidad de de decapitar y de extraerle la sangre a un ser humano o de otorgarle riquezas si se le hacen ciertas sorprendidas esta sería mi presentación y dejaríamos tal vez más tiempo para preguntas para comentarios muchas gracias aplausos